Esta canción que nace, de la tristeza se fue el forjado Cuando con tu pañuelo, el adiós me decía Tu catle que lo olvido, a las titielas se habrá salida Y esta canción es trana, oír tu voz en el horizonte Piensa que sí existo, en el par de tus sueños Los días son tan largos, y tan bordeados, los pensamientos Pague yo por los ceros, solo tuve en la playa Para recordar tu pelo, tus rojos labios, tu risa clara Yo soy como la luna, yo solo brigo, yo con tu luz Esta canción que nace, de la tristeza se fue el forjado Cuando con tu pañuelo, el adiós me decía Nunca vengo que lo olvido, a las titielas se habrá salida Pague yo por los ceros, solo tuve en la playa Para recordar tu pelo, tus rojos labios, tu risa clara Yo soy como la luna, mi solo brigo, yo con tu luz Yo soy como la luna, mi solo brigo, yo con tu luz Pague yo por los ceros, solo en tu bella plaza Para el corral tu pelo, tu robos labios, tu risa clara Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu Para el corral tu pelo, tu robos labios, tu risa clara Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu Para el corral tu pelo, tu robos labios, tu risa clara Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu Yo soy como una luna, yo solo brigo, yo con tu No hincapó de imaginar que por un beso, tu llegaras a cambiarse mi vida Conocerte tratorna ni piensame, ella apenas no quería No he podido descansar con tu recuerdo, no he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía Y el querer que estudie el cante de tus sueños, me devuelve la alegría Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida Mientras yo tra la vida, solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un trozo de tu boca, cualquier felicidad si era un poco Por un poco de tu amor Por un poco de tu amor Quieras el amor, que me hace falta Para consolar mi vida Necesito para continuar viviendo Engañar mi corazón, engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos Que te tenga nunca ríos Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida Mientras yo tra la vida Mientras yo tra la vida, solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un goce de tu boca, cualquier felicidad si era un poco Por tener solo un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida Mientras yo tra la vida, solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un goce de tu boca Mientras yo tra la vida Por un goce de tu boca, cualquier felicidad si era un poco Por un goce de tu boca Por un goce de tu boca, cualquier felicidad si era un poco ¡Suscríbete al canal!